¡Suscríbete! La chica llegó y parece que se sentía sola, ¿no? Faltaba que se le tire encima Es que no puedo creer que se fijara en mí No vuelvas a acercarte a Chapaco, zorra Vamos a vender la huerta, ¿no? Sí, mi firma, esto no se vende Pongo llave para que no hagas tus cochinadas, degenerado Esto era bien rarito ¡Andate! ¡Lo voy a matar! ¡Loco de mierda, te lo voy a matar! ¡Listo! Va a entrar facilito ¡Beto! ¡Beto! ¡Loco de mierda, te lo voy a matar!